A mí siempre me han llamado las carreras, entonces cuando he podido mis padres me traían aquí a verlas y luego ya al ser un poco más mayor, pues ya con los amigos nos llevamos de fiesta y de empalmada pues venga a coger sitio a los puntos estratégicos para poder pasar el día y luego pues a boxes, a ver los coches, vamos lo que normalmente todo aficionado de las carreras pues solía hacer Pues yo cuando me monté en el coche con Pepe Segura digo, todo el mundo mirando, cientos y cientos de personas mirando yo decía digo yo me muero de los nervios y claro y todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo silbando y dice que llega un momento que no te enteras ni de quién te aplaude ni de quién te silba si ves gente que conoces o no conoces, pero es que fue como decir, me están dando una vuelta al circuito Guadalupe en un coche de carreras, fue genial En mi vida desde que he sido niña le he vivido desde muy dentro, se preparaba desde semanas en mi casa se veía el ambiente y una vez llegaba el fin de semana de carreras era salir a la ventana a ver a mi padre correr y acababa de la carrera y recordar bajar corriendo a que mi padre le entregaran los trofeos o sea que había acabado la carrera bien Pues fue a raíz de una amiga que su padre colaboraba mucho con el circuito, necesitaba chicas para llevar los números de los vehículos para identificar al piloto y entonces toda la cuadrilla más quintas nuestras empezamos a ser chicas Citroën Salías ya el jueves y el viernes y con mucha ilusión, con muchas ganas nos encontrábamos todas las que íbamos a ser en ese momento chicas Citroën ahí en la avenida Aragón y ahí empezamos a disfrutar del momento El día apoteósico era el jueves, viernes pero el viernes era el SOS porque entonces allí pues claro se tenían que preparar todo lo que era ya el cierre de montaje la gente que estaban montando vallas Empezamos en el año 82 que fue cuando Ignacio y un grupo de compañeros de él formaron la directiva Entonces como tenemos vínculo del trabajo, somos primos hermanos, entonces nos animó si queríamos participar Acudíamos al Palmireno allí a escribir a máquina y a rellenar las acreditaciones de los pilotos y se les entregaba una bolsa con unas cosas que tenían preparadas y así estábamos toda la tarde Allí en otro sitio estaban los que daban las habitaciones, en la sala de prensa y allí más o menos fue donde la tarde del viernes antes de que empezara todo Yo no me esperaba que me llamaran para ser reina porque ya estaban en el último año de carrera y me avisaron, pues me dijeron, oye ¿quieres ser reina? Claro, para mí fue una alegría muy grande porque claro, desde siempre que me ha gustado mucho las carreras pues para mí fue una sorpresa muy grande y una alegría Y bueno, casualmente y con tan mala suerte, pues fui la primera reina que no tuvo carreras ese año y a mí me hacía muchísima ilusión poder dar la vuelta al circuito, circuito cerrado, con un coche de carreras y con un piloto Pues el ambiente, explosivo, muchísima gente, muchísima fiesta, muchísimo de todo Mucha gente, mucha, con emoción, mucha emoción, muchas ganas de que año tras año fueran las carreras Siempre había querido ser reina y el año que me tocó, pues estuve un año antes preparando todo y cuando llegó mi presentación me gustó mucho y me trataron muy bien Jesús estuvo en todo, nos acompañaba a todos actos y lo recuerdo un momento muy bonito Pues me acuerdo que nos hacían madrugar mucho porque como cerraban el circuito pues ya no se podía pasar Y entonces no sé, las carreras no sé a qué hora exactamente empezaban, a las 9 o algo así Pues a las 8 a lo mejor ya teníamos que estar allí, sin salir en todo el día, solo salíamos para marcar Y la verdad es que lo recuerdo con mucha, no sé, con mucha alegría porque nos lo pasábamos muy bien Yo el que más recuerdo es el, digamos que creo que es el más típico y el que más se conocía Era la falda roja con el polo blanco y la gorreta que era el que yo creo que llevamos casi todos los años Mira yo tenía, cuando se hicieron 5 años, en casa era pues una fiesta porque venían familiares, amigos de mis padres Bueno ahí se montaba un tinglauque para qué y luego pues independientemente algunas veces, bastantes, me coincidía el santo Porque la Virgen de la Cinta es el primer domingo de septiembre, con lo cual pues claro, una fiesta gorda Pues hacíamos las acreditaciones, los pases para los pilotos, entonces todos los pilotos pasaban por allí Y les hacíamos una tarjetita con su nombre y bueno, miramos las listas con una numeración Y bueno, era lo que luego ellos con ese pase podían acceder a todo el circuito La afición, bueno, siempre desde pequeñas pues lo hemos vivido al tener el taller y al ver pues las, correr los coches por aquí Y dio la casualidad estos, cuando entró Ignacio como vicepresidente pues nos dijo si queríamos participar Para ayudar a hacer las acreditaciones y bueno, pues dijimos que sí, ya está y así empezó todo Para mí el año que fui reina fue un año muy intenso porque no es lo mismo verlo desde fuera que vivirlo desde dentro Entonces como me gustaba mucho me intenté involucrar La gente del circuito me acogió súper bien, yo la verdad que interés, puse todo el que pude y más Y vamos, estoy súper contenta porque realmente la gente no es consciente de lo que conlleva el hacer una carrera Desde que tengo conocimiento veía las carreras en casa de mis tíos que viven en la Galambergoa Entonces para mí la curva que siempre ha sido de ver es la de pintura serrera O sea, es la que más recuerdo porque siempre la veíamos allí toda la familia Es que me he criado así, entonces yo eso lo he visto normal desde niña Se vive que mi padre estaba muy nervioso, me acuerdo que corría con el hueso del melocotón Y nunca le ha pasado nada y me acuerdo de verlo con el hueso y acabar con la... Pues yo creo que con muchas ganas, porque todos los alcañizanos lo recibíamos ese fin de semana Con muchas ganas de que llegara ya porque era el fin de semana, aparte de fiestas, el fin de semana del año Cuando nos daban el cartel para ponerte delante del coche, que era un momento bastante emocionante Y luego el domingo yo creo que casi todo lo que deseábamos era la sombra Más que nada porque habíamos salido la noche de antes a pasarlo bien y estábamos agotadas Ya fuimos a una asamblea y bueno, también Pepe Segura, los que me conocían, venga anímate No sé qué, yo que no, que me daba claro un palo ahí tanto hombre Pero sí, al final me lancé y bueno, ahí estuve pues... No sé si fue hasta el 99 o 2000, no recuerdo si era el 2000 o 2001 Que ya pues, como tuve otra hija, pues ya tuve que dejarlo más que nada porque ya no podía dedicar 100% La verdad que me encantó y lo vivíamos muy de lleno Porque ya desde pequeñitos nosotros, en mi casa siempre se ha vivido Mi padre esperamos renacuajos y nos llevaba ya a ver las carreras en distintos puntos de circuito Porque siempre teníamos un conocido, un familiar y desde chiquitines pues ya nos ha gustado el tema del mundo del automóvil Aparte hemos trabajado, tenemos nuestra empresa que también está muy vinculada con el motor Eran antes de las fiestas, la alegría esa que el fin de semana de antes, luego ya lo cogías con las fiestas O sea, estabas ahí 15 días con una alegría que pagué